Yo una vez hablando con Porta, dije, mira, ustedes los rugbyers van a un milloncito y rompen todo y está bárbaro, hay gente fenteja. Nosotros tiramos un pase y como si hubiesen matado uno. Sí, sí. Esta es la gran diferencia, pero a mí no me van a comer. Ni de que, ni de que, porque tengo segundo año comercial, que soy un ignorante, o que el rugbyer, porque habla, es mejor que yo.